En septiembre acaba el verano y empieza la temporada de golf. Este tipo de turismo sigue en auge y en Andalucía genera unos ingresos anuales de 700 millones de euros, según un informe elaborado por la promotora británica Taylor Wimby. Estepona y Mijas, zonas de influencia de la multinacional británica con un total de 20 campos de golf, representan el 29% de toda la oferta golfística de la Costa del Sol. En 2016 llegaron a Andalucía más de medio millón de turistas de golf, el 70% de los cuales recalaron en la Costa del Sol. El perfil de este visitante es el de una persona que suele permanecer en la zona unos 11 días, con un gasto medio diario de 117 euros. El 75,4% son hombres y el 40% del total procede del Reino Unido. La mayoría viaja con amigos y también motivado por disfrutar del sol, la playa y las actividades lúdicas. Muchos acaban adquiriendo una vivienda en primera línea de golf, por lo que hay empresas especializadas en promover inmuebles de este tipo. Estepona cuenta con ocho campos de golf, la mayor parte de ellos asociados a complejos hoteleros o residenciales que ahora inician su temporada alta.